de Puebla, 2 de octubre, dirigirá su mensaje a todos los presentes, el licenciado Alejandro Flores Borjas. ¡Bravo, Ale! Hace unos años conocí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer hoy, además de estar acá como secretario general de este sindicato de oficios varios, agradecer a todo el presidente y a acompañarme hoy en esta causa que además es de todos los días de mujeres y de hombres trabajadores en la recolección de desechos sólidos en el comercio del pueblo. Yo agradezco y quiero pedir un aplauso para todas y todos ustedes, que todos los días además ven como le hacen para llevar el sistema a su casa. le doy la más cordial bienvenida a cada una de ustedes. Tengo amigas que tienen un ratito de conocernos y que me llena mucho de orgullo poder establecer una dinámica de trabajo. Yo creo y lo he platicado con cada una de ustedes en la vinculación más allá que en una relación. Una relación se corta, una relación llega a un cierto periodo y adiós. Una vinculación nos hace más fuertes porque tenemos esta integración a través de las vivencias, a través de los consejos también, a través del cariño y que aquí hay muchas personas que realmente valoro muchísimo su acompañamiento. Este desayuno, este evento de integración, de adherencia de estos grupos es importante primero porque lo platicaba a mi llegada hace rato, la importancia de poder coadyuvar, de poder trabajar en todos los niveles de gobierno, pero también con la sociedad en general. Yo creo en esta participación continua, creo también en la conformación de trabajo en donde más allá de partidos políticos tenemos un proyecto, todas y todos, que se llama México y que hoy es Puebla, representado a través de cada una y de cada uno de nosotros. Agradezco, veo a muchas caras conocidas, podría llevarme toda la mañana, pero me van a reclamar. Pero sí agradecerle de verdad a cada uno de ustedes por estar hoy acá, por acompañarme como siempre y poder dar este mensaje de unidad. Un mensaje de unidad que es de todas y de todos porque cada una y cada uno en el sindicato 2 de octubre tenemos nombre y apellido. Aquí no es solamente Alejandro Flores, sino es cada una de las personas que hoy llevan el sustento a su casa con condiciones adversas. Podemos poner un ejemplo de los recolectores y recolectoras de desechos sólidos. Las circunstancias, las adversidades que pasan todos los días, de lunes a lunes, en las colonias, en las unidades habitacionales, afuera de los fraccionamientos, en donde son de todas las edades, desde niños, adolescentes, personas, mujeres, hombres, adultos, pero también personas, adultos mayores. ¿Qué importancia es hoy que se han reconocido sus derechos laborales? Hace rato se platicaba que en el comercio formal hay alguna estructuración, pero hoy en el comercio informal, hoy en quienes salen a buscar el dinero por sus propios medios, tienen una gran necesidad. Y es de ser escuchadas y escuchadas, pero también representados. Hoy, gracias a este trabajo continuo, podemos representar a un sindicalismo diferente, un sindicalismo no de palabra, un sindicalismo que va de la mano, hace rato Cintia mencionaba, del humanismo. Yo creo mucho en un acompañamiento diario de las causas. No podemos venir a dar un discurso sin desarrollarlo, sin implementarlo. Agradezco muchísimo, Cintia, muchísimas gracias, también mi reconocimiento a tu trabajo. Amada, muchísimas gracias. Elenita, Ángeles, también mi admiración, mi reconocimiento. Angie, por ahí estás, muchísimas felicidades. Maestra Angélica, muchísimas gracias por estar acá. Lo agradezco, muchísimas gracias, también, por estar acá. Mi querida amiga, también, muchísimas gracias por estar acá, Marce. Hola, muchas gracias por estar acá. Y que al final del día, esto se trata de que podamos ser más fuertes, pero para beneficio para ustedes en la rama en la que están trabajando. Por eso hoy le pido amablemente a nuestros diputados federales, también a nuestra regidora, a nuestro regidor, esa apertura para escuchar las necesidades de las y los trabajadores, no solamente en el municipio, sino también en el Estado. Cuenten con un sindicato aliado, un sindicato que tiene la capacidad de poder llevar a cabo actividades de manera conjunta a través de la representación hoy de las y los trabajadores que se adhieren a este sindicato de oficios barrios, consideren su sindicato amigo, que quiere trabajar en proyectos muy específicos y por eso les agradezco mucho. Finalmente, también quiero agradecer a la banda de guerra y a la escolta de la policía estatal que hoy nos hicieron el favor de enmarcar este evento a través de los honores a la bandera. Muchísimas gracias, compañeras. En este mensaje de unidad, hoy las trabajadoras y trabajadores en Puebla tienen nombre y apellido. Hoy las y los trabajadores tienen las herramientas, pero necesitan el impulso para que realmente podamos salir adelante. Y por eso lo decía hace rato, dejemos atrás el discurso y podamos llevar a cabo de manera conjunta una realidad. En 2022 va a entrar el nuevo salario mínimo a partir del 1 de enero de 2022. Vamos a estar trabajando también como agrupación sindical con los diferentes centros de trabajo para poder abrir y aperturar nuevas bolsas de trabajo en estos centros. Pero sobre todo, insistir en el perfeccionamiento y en la capacitación a través del desarrollo de nuevas habilidades. Hoy muchas madres de familia que son solteras, que no tienen el apoyo de la familia, se la ven aún más complicada, porque tienen que llevar el sustento a sus casas, pero tienen que trabajar, pero tienen que hacer muchísimas actividades. Hoy todas y todos los que estamos acá, estamos conscientes que la canasta básica está por los sitios. Antes, y lo vemos muy claro, y yo siempre pongo este ejemplo, antes veníamos a comprar el gas en los caminos que pasaban recorriendo las calles de Puebla. Hoy, yo creo que nos ha tocado a todos. Yo he visto personas sencillas de ruedas en el diablito, en el triciclo, llevando el tanque de gas a las gasejas, porque un tanque de gas de 30 está en 700 pesos, y el de 20 en 500. ¿En dónde nos va a alcanzar con lo que ganamos? Porque no es solamente el gas. Ahora con esta realidad tecnológica que estamos viviendo es la luz, el internet, la renta, la comida, la canasta básica, la escuela, y miles de actividades que solamente nosotros sabemos cómo llevamos a cabo y ese sustento a nuestras casas. Por eso, en el sindicato 2 de octubre, hoy les doy la más cordial bienvenida, les agradezco la confianza, y tengan muy claro que voy a estar ahí para poder solventar, para poder llevar a cabo estas acciones que nos permitan el crecimiento conjunto. Yo sí creo en el empoderamiento de las personas, yo sí creo en que podemos perfeccionar esas herramientas de trabajo que cada una y uno tenemos, y yo sí veo a una Puebla en donde se quiten esas brechas económicas y sociales y que nos permitan crecer. Yo lo decía hace rato, hoy todas y todos tenemos un proyecto. Y sí, es Puebla, Alejandro es Puebla, mi querido Fernando es Puebla, cada diputado, cada representante, somos Puebla, y por eso, decía hace rato que somos un sindicato aliado y que queremos trabajar de la mano con las necesidades de las personas que hoy tengo a bien representar, pero también ir de la mano con ustedes para llevar a cabo proyectos y así poder instrumentarlos. Nuevamente les agradezco, tengan toda la confianza de acercarse a mí, de poder establecer nuevas pautas, y no se trata de sacar el hilo negro, se trata de estar presente, como yo lo decía justamente en la campaña pasada. Estar aquí, estar presente y estar disfrutando sobre todo de los beneficios hoy que tiene la clase trabajadora, trabajar de la mano también con las autoridades para entender la reforma laboral, para poder entender cómo vamos a trabajar a sindicatos, empresas, centros laborales y todas y todos los que estamos involucrados en esto. Hoy esta voz crece, se hace más fuerte esta voz y así es que vamos a defender los derechos laborales de todas y de todos ustedes. Yo agradezco infinitamente con el corazón que me acompañen en este desayuno, ojalá que existen este ratito tanto como yo y que Dios les bendiga y que Dios nos siga permitiendo estar en este camino conjunto para demostrar que las organizaciones perfectamente estructuradas y con una vinculación directa nos permitirá ver siempre la luz en el Estado y en México. Muchísimas gracias a todas y a todos y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Les queremos comentar que al final del diciembre les tenemos realizado la entrega de las gerenciarias respectivas de nuestro sindicato en la entrada de este edificio. Muchas gracias, muy buen provecho, que tengan el mejor de los días. Bienvenidos compañeros recolectorios de los hechos sólidos a este sindicato 2 de octubre. Bienvenidos compañeros comerciantes también de la Unidad Internacional San Jorge y del sur de la ciudad de Puebla a este sindicato 2 de octubre. Gracias por acompañarnos a nuestro honorable presidium. Gracias por estar con nosotros, que tengan el mejor de los días. Agradecemos también la presencia invaluable de nuestros amigos de los medios de comunicación que nos honraron por su presencia. Buen provecho a todos ustedes.